En AOG Channel tenemos la oportunidad de seguir conociendo a los expositores que nos acompañaron a lo largo de estos cuatro días que dura esta exposición, en este caso Julia Foiguel de Fundal Ingeniería y Diseño, que ya habían estado en ediciones anteriores y en esta oportunidad en la edición 2019 decidieron renovar el voto de confianza y volver a acompañarnos aquí en esta expo del predio de La Rural, así que quisiera preguntarte ¿cuál es tu balance después de estos cuatro días de trabajo que hemos estado viviendo aquí en la expo? Bueno, la verdad que el balance es muy positivo, fue una buena decisión participar este año, tuvimos un montón de contactos nuevos, otros que ya conocíamos pero que refuerza la relación comercial y bien, hasta ahora muy bien, la verdad que estamos muy contentos. ¿Fundal qué tipo de servicios o productos ofrece? Fundal es una empresa familiar que arrancó hace unos 50 años, con la transmisión de potencia fabricamos acoplamientos elásticos y en esta oportunidad siempre apuntando a la innovación en lo que es todo lo que es transmisión y ese tipo de productos y en esta oportunidad aprovechamos para lanzar un producto nuevo muy tecnológico que es lo último que se viene que es en fibra de carbono, son ejes de transmisión en fibra de carbono que se usan muchísimo en todo lo que es torres de enfriamiento de la industria petrolera, entonces nos parece una gran oportunidad para hacer el lanzamiento del producto. Y acá durante estos cuatro días de trabajo tuvieron entonces la chance de presentar el producto, de hacer nuevos contactos, la idea también es que esta expo sirva de punto de encuentro para que de aquí en más se tracen nuevas relaciones laborales y por supuesto con continuidad a futuro. Sí, exactamente, la idea era esa, estar acá, presentarnos, presentar el producto y estamos en la cuna del petróleo, así que era más que nada ponernos en contacto con gente que por ahí no nos conoce o que no sabe de este producto, por eso también estamos dando algunas charlas, explicando las bondades del producto, por qué es mejor el material y todo eso. Muchas gracias Julia por haber pasado aquí por nuestro living, todos los éxitos y espero volvernos a reencarlos. Nosotros vamos a encontrar nuevamente en la edición 2021, de la que va a ser Argentina Belangás en esta oportunidad. Dale, bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en las charlas. Por supuesto, están invitados entonces a las charlas que se están realizando también en forma simultánea y paralela aquí en la exposición.